Y alguien puede preguntarse, ¿y por qué al cero decibeles? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuento que esto es el margen de ganancia en cuanto puedo aumentar, subir esta curva hacia arriba, por una constante, por una ganancia, hasta que cortemos en el cero. ¿Por qué hemos dicho que el sistema es de realización positiva, negativa y oscilación? ¿Menor que uno, mayor que uno y cero? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué es justo aquí el paso por cero? ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Que eso es importante, porque si no luego no lo tenemos claro. ¿Eh? Si el sistema tiene un desfase de 180 grados, ¿verdad? Esto sería 1 menos 1, ¿verdad? Que va de cero. Sería 1 de módulo y 180, que es negativo. ¿Verdad? Sería 1 menos 1, que saldría cero. ¿Y cero qué pasaba? Cero, el sistema tendría a oxidar. Por lo tanto, hay un punto clave que es 1 de módulo y 180 de desfase. Lo he explicado antes, diciendo 180, realmente que es negativa, más 180 es contra 160. Entonces, el punto en el cual la ganancia vale la unidad y la fase vale 180 es menos 1, ¿verdad? En valor absoluto es 1, pero en realidad es menos 1. Menos 1 indica que es módulo 1 negativo 180. Bien, por eso es importante el cruce de GH con, porque era 1 más GH, la cocción característica era 1 más GH. Luego, cuando GH es menos 1, módulo 1, fase 180. Esto que viene por aquí, que se supone que viene hacia abajo, es porque corresponde a 180. 180 y corta en este punto, cuando suba hacia arriba. Por eso, esto continuaría hacia abajo, ¿verdad? Esto se ha visto antes, se ha visto antes aquí. Sería 180, busco el 180 y ahora digo 1 de módulo. 1 de módulo, ¿eh? Sería entonces, bueno, no módulo. Sería 180 y busco la ganancia. Digo, esta es mi ganancia. Hasta 1 tengo este margen. O sea, en cuanto puedo todavía aumentar la ganancia para que tenga que cortar justo en este punto, que es 1, 180. Eso está claro, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Alguien no se entera? Bien. Ese punto es importante. Eso me determinaría el margen de ganancia. Es el valor por el que habría que multiplicar, o los decibelios que habría que sumar, que hablamos de decibelios suma, o valor absoluto de multiplicación, logaritmo del producto es la suma de logaritmo, ¿verdad? Bueno, la ganancia de GS por HS, el producto de la ganancia de lazo, para que MDS se vuelva inestable. MDS es el sistema realimentado, que es GDS partido por 1 más G por H. GDS por HDS. O sea, MDS es el sistema realimentado. Másicamente se analiza el sistema global, MDS. Es decir, para que cuando la fase sea 180, la ganancia sea 1. 0 decibelios. 20 logaritmos de 1, 0. 20 logaritmos de 1, 0. Yo imagino que esto ya lo tenéis claro. De regulación automática. De todas formas, lo he repasado. Porque yo recuerdo, bueno, cuando yo estudiaba, que era un concepto que era complicado entender, ¿verdad? Sobre todo, relacionarlo con las cosas físicas. Refinar esto con las cosas físicas. ¿Por qué en ese punto de corte, en el 1? De todas formas, yo puedo ver también el margen de fase. Que es, oye, ¿cuánta fase tiene mi sistema y cuánto me queda todavía para llegar a los 180 grados? ¿Verdad? Porque hemos dicho que eran 360, 180 más 180. Pues si tengo 90, todavía tengo otros 90 grados. Que podría, en este caso, a los que podría estar desfasado. Por eso digo, el límite está en 180. ¿Vale? Igual que yo he hecho esto, yo puedo irme a el margen, aquí al punto de corte con el 0 y decir, oye, para 1, ¿cuánto vale ese módulo? Porque el límite sería 1,180. Pues vale, perdón, ese módulo, esa fase. ¿Vale? Esa, esta. En este caso sería el menos 120. ¿Vale? Digo, oye, menos 120. Hasta 180 tengo un margen de fase de 60 grados. A medida que llevo a 180 ya me estoy acercando a un límite peligroso. Que era el 1,180. Por tanto, miro el margen de fase y el margen de amplitud. Que determinan, primero, si el sistema es estable. Y eso, ¿cómo lo determino yo? Si estoy por debajo de 180, es inestable. Y si estoy por encima de 0, el sistema es inestable. Porque yo lo que estoy calculando es en cuánto puedo aumentar hasta que llegue a 0. Que es el límite. Luego, si yo calculo que está por encima, el margen de ganancia es inestable. Si el margen de fase está por debajo de 180, es inestable. Y en primera condición, es estable. Y ahora, segunda condición, ¿cuánto estable es? Me lo determina el margen de ganancia y el margen de fase. Hay unas condiciones de diseño. Oye, para diseñar se considera que él debe tener un margen de fase de 45, 50 grados. De 30, 40 grados. Nosotros le ponemos al principio. Esto es un ejemplo de una función de transferencia que la voy a pasar un poquito de prisa porque imagino que ya lo habéis visto en la evolución automática que es una aplicación de lo que estamos diciendo en la definición. Una función de transferencia como la que tenéis aquí tiene una ganancia de 1,25 y tiene aquí en este caso esto es el producto de G por H. Ganancia de lazo por la limitación. Se pone el cero de la frecuencia que lo he puesto en el dominio de S de la frecuencia y esta es la solución de la ecuación característica que vemos que tiene aquí una solución que es un polo y luego otra solución doble el j al cuadrado el omega al cuadrado que es una solución doble. Por lo tanto, tenemos tres polos tres soluciones. Una que es una integrador lo partido por S y dos aquí que es la solución de esta ecuación. Bien, pues si fijáis tenemos tres polos pues tenderá al final en el infinito tendería a 90 90 por 3 en 270 grados en el infinito cada polo introduce 20 decibelios por década más un desfase de 90 grados 0,45,90 en el infinito tendería a 270 pero bueno lo representamos y tenemos aquí la ganancia del sistema en negro y el margen de fase y la fase representaba el rato discontinuo o sea, el eje de la ganancia en decibelios y el eje de la fase en grado 0,270 fijaros lo que estamos diciendo fijaros como yo sobre la marcha esto es otra cosa que imagino que lo sabéis también sobre la marcha podemos saber a lo que tiende hemos dicho tres polos 90,90,90 tendería a 270 está aquí ¿verdad? en el infinito el primer polo sería 20 40 y al final sería 60 20 40 y 60 por aquí esto sería la fase y la ganancia bueno pues calculo donde corta la ganancia en 0 que está en este punto y busco la fase que estaría aquí y digo ¿en cuánto me queda todavía hasta 180? pues me sale 33,6 gramos ese sería el margen de fase el corte con el 0 busco el punto de la fase y me sale hasta 180 33,6 o sea tiene un margen es positivo en este caso es estable pero me dice un margen de fase de 33,6 y la ganancia pues la ganancia yo busco el 180 que estaría en este punto y me sale por debajo de 0 el sistema es estable y me sale aquí 4,08 decibelios o en modo absoluto 1,6 podría pasar en decibelios 20 logaritmos a modo absoluto puedo hacer una casa tranquilamente con la calculadora 4,08 porque esto está en decibelios o 1,6 claro que aquí en realidad la ganancia está aquí arriba ¿verdad? 1,2 podría gastar 1,6 el sistema es estable otro sistema que es el mismo de antes en el que si os fijáis le hemos variado la ganancia lo único que hemos hecho es el mismo de antes le hemos aumentado la ganancia aquí al aumentar la ganancia el sistema hay que tener cuidado que puede tender a la inestabilidad y efectivamente se ve que este sistema es inestable porque busco la ganancia y veo que está este punto que me da por debajo de 180 la fase ya es inestable por debajo de 180 y además busco aquí el cruce con 180 y me sale positivo el margen de aptitud luego tengo que disminuir la ganancia 3,75 es una ganancia demasiado elevada este sistema es inestable y además es en cuanto de inestable es o como tengo que disminuir la ganancia para hacerlo estable ¿vale? en este caso en este caso tengo que disminuir menos 5,46 o 0,53 en valor absoluto otro ejemplo estamos viendo ¿eh? representamos G por H no olvidéis que estamos representando G que es la ganancia en el brazo directo y H la realimentación un sistema el sistema es este que traemos aquí ¿no? K que es la ganancia y P que es la ecuación característica H la realimentación en este caso 0,1 ¿vale? 0,1 significa yo tengo la unidad estoy alimentando el 10% el peor de los casos sería 1 ¿verdad? cuando toda la salida sigue a la entrada eso cuando ocurre en el caso de una ópera final por ejemplo cuando toda la salida sigue a la entrada cuando la realimentación es la unidad ¿eh? un seguidor de tensión un seguidor de tensión de salida va a la entrada ¿no? es 1 es el peor de los casos el seguidor de tensión es el peor de los casos es cuando más cuidado hay que tener porque puede ser el sistema inestable bien 0,1 representamos aquí esta es la fisiotransferencia la he representado sería la verde la ganancia y la fase bien ¿dónde corta el sistema? pues cortaría aquí ¿no? K son 100 por tanto sería 20 logaritmo de 100 no sería estaríamos hablando aquí de K en principio tomo 100 sí no porque me estoy leyendo sería 1002 logaritmo de en decibelio sería logaritmo de aquí ah perdón sí sería K partido por este valor ¿vale? este que tenemos sería K partido esto sería G de S esto estoy representando G por H mucho cuidado estoy representando G por H substituyo K por 100 y H por 0,1 por lo tanto me quedaría 10 20 lo decimos de 10 20 por eso parece que es 20 me leía un poquito aquí G por H por eso parece que es 20 para K 100 y para H 0,1 10% de la salida bien ¿cómo es el sistema? ¿cómo es el sistema? ¿cómo es el sistema? ¿estable? para este punto me da un margen de fase 90 grados 180 cambio la realimentación y meto un K de 1000 en vez de K de 100 de 1000 lo cual sería 1000 partido 1000 por por 0,1 sería 100 20 son 40 40 decibelios represento y ahora vemos que el sistema disminuye su margen de fase al aumentar la ganancia disminuye el margen de fase sigue siendo estable pero es menos estable ¿de acuerdo? hasta que leemos la inestabilidad relación entre respuesta frecuencial respuesta temporal respuesta temporal de un sistema que va a señalar escalón una fuente de alimentación un enchufo un escalón de tensión que usted está aplicando una por ejemplo un cambio brusco en la carga un escalón de corriente como responde la fuente ante un cambio brusco en la carga ante un escalón de corriente o en la entrada ¿vale? bien este es el sistema que hemos visto antes y esto sería la respuesta para M 90 grados que es el primero que hemos visto y este para M su F de 52 fijaros que en este caso es estable y en este caso también pero hemos dicho que en este segundo caso al aumentar la ganancia el sistema disminuye el margen de fase se acerca más es estable pero menos estable y se ve en la respuesta temporal perfectamente lo que estamos diciendo ¿lo veis? este sistema es un sistema más lento es más lento este es más rápido cuanto más rápido el sistema mucho cuidado porque más se acerca a la inestabilidad cuanto más lento más estable pero también el sistema responde con mayor lentitud a cualquier parecido la inestabilidad es más grande Gracias.